Como conclusiones entonces, para la zona de estadio encontramos tres especies de mecanismos, que son mecanismes polignea, mecanismes disipnea y mecanismes menapis. Esta aproximación fue posible realizarla a través de usar diferentes caracteres provenientes de la ecología, provenientes de la oncología y el uso de la secuencia de igual cuerpo. Para este grupo, esa región, ese genito contral ha sido bastante evadida y tal vez se dice que no funciona, pero las distancias genéricas que nosotros encontramos, concordantes con las que se encuentran en otros estudios, indican que separan los grupos, pero la evidencia morfológica y evidencia ecológica nos están indicando que tal vez esas distancias genéricas en realidad están dando una buena separación de los grupos y que la secuencia morco permitiría dar una buena identificación de las especies. Las estructuras genitales no permitieron hacer una identificación, ya se había dicho, tal vez es por un proceso reciente de especies que está surgiendo en el grupo. de estos mecanismos. Muchas gracias. Yo tengo dos. La primera, cuando hablabas del desarrollo, Claro, en el laboratorio que teníamos ya establecidas las plantas hospedantes que colectamos en campo. Entonces cuando trae una mariposa sobre una planta hospedante, siempre se le dio el mismo alimento para aceptar la sociedad. Sí, sí, porque la duda era si de pronto le estabas dando la comida no preferida a una de esas mariposas y por esa razón quizás tuvo un caballo menor. Como por ejemplo, siendo paisa, en lugar de una arepa te damos ñam, entonces no es lo preferido, entonces no vas a crecer lo suficiente si teníamos arepa. Bueno, la segunda tiene que ver con la subformación con metal. Me pareció interesante que miraras que el patrón de coloración no era un criterio muy fuerte porque probablemente es un plástico para discriminar espeso. Pero di también que tenías la posibilidad de utilizar esas alas para someterlo a un análisis de corfometría geométrica basada en puntos de referencia. Sí, ese problema también lo enfrentamos cuando estábamos haciendo el trabajo, pero resulta que para hacer el análisis de corfometría necesitábamos, por cada punto que fuésemos a seleccionar las alas, necesitábamos por lo menos cuatro replicas, o sea cuatro mariposas con ese tipo de montaje. Cuando hacíamos el conteo total de los puntos que considerábamos críticos dentro de la aeronación, nos daba algo así como trescientas veinte mariposas en ese tipo de montaje que necesitábamos para hacer el análisis de corfometría. Entonces lo veamos como una puerta abierta, hicimos solamente mediciones a nivel ALAT, pero no nos permitió hacer eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer para salas abatadas? Porque existen otras estrategias que permiten solucionar el problema del tamaño muestral. O sea, si tienes las alas abatadas o preservadas, sería supremamente útil que trataras de mirar si la conformación ALAT que ha sido útil para discriminar en otras tajas de insectos, especies o híbridos o cosas por el estilo, han sido útiles. A lo mejor aquí también, lo sabemos, es una pregunta que me resulta interesante, pero no puedes saber. Claro que sí. Nosotros, si enfrentamos ese mismo problema, en ese momento no teníamos las herramientas para hacer, digamos, el análisis completo, porque hay que... A los maripuzólicos, normalmente si les conoce o no les conoce, no les cuesta mucho la descripción de los ejemplares en esta forma. ¿Por qué? Porque el total tradicional y los caracteres que más se usan en maripuzas son caracteres alagas. Y cuando se montan así, muchos deducidos son especialistas por el cara de valor, entonces es un poco complejo. Tienes fotos de los ejemplos, o sea, ya es como, bueno, tienes un trabajo interesante, conoces datos psicológicos. O sea, la idea es poder también meter en el escenario que están tratando de diseñar, a ver si la parte... Porque incluso en Rosofía, y en Rojo, y en Rojo, y en otro tipo, el teatomín, 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 el teatomín. Entonces, más como con esto de los coches que hablaban de estas agrupaciones de mariposas, me gustaría saber si en un próximo trabajo o algo así, una medición como de caracteres físicos, no sé, temperatura, y cosas así que permitan como entender ese micro hábitat en el cual están las mariposas. ¿Crees que puede ser, pues yo creo que puede ser bastante determinante para localizarlas como tal, como especies, y entender también su geografía y su exclusión? No sé, cuéntanos como, ¿qué encontraste al respecto o que nos podrías comentar sobre eso? Sería bastante interesante hacer el estudio de las condiciones del micro hábitat. Normalmente, esos coches están referenciados, están referenciados a, o están asociados a corrientes de agua. Digamos un poco, es que no hay algo, pues, no eché en cada uno de los medios de acuerdo. Entonces, normalmente están asociados a corrientes de agua. Uy, la determinado, hacer la geografía excelente de sus poquets sería sumamente importante para hacer estudios ecológicos para este tipo de mariposas. Lamentablemente, en mi estudio, yo no lo voy a incluir, pero sí, por ejemplo, no sé si, recuerdan que les hablé de una especie, que nada más tenemos 5 hembras, en los 278 libros, nada más hay 5 hembras proyectadas en toda la área de estudio, sería importante incluso llegar a encontrar un poquet donde ella sea mucho más alta. Si ustedes pueden mirar ahí, ahí están. Las dos especies más abundantes de mecánicos, las que les hablé, incluso otras especies de indómine, más esas especies como frecuentes muy, pues, no aparecen esos poquets. Entonces, sería sumamente interesante hacer estudios de microalgo de diversas especiaciones, si hay especificaciones para cada especie a un tipo de toque específico. que no están asociados con las, con las espaldas pedantes, de hecho, las espaldas pedantes del género, pues, los solanos, por lo menos de este borde, que es el subgénero del cual se alimentan ellas, prefieren, son bordes de los bosques, incluso áreas abiertas, zonas que conocen como lulupero, lulon, cajateta, bueno, esos son los nombres comunes. Y son plantas que crecen en contrenos y en los bordes de los bosques, normalmente no crecen al interior del bosque. Los poquets no están asociados con las plantas que dan en el salario. ¿Era esa pregunta? Bueno, quería preguntar, de hecho, no sé si en el carácter, en otro lado, era que al principio decías que, pues, la motivación del estudio era la de la taxonomía integral, sin embargo, cuando vi las, pues, lo que hiciste principalmente era comparar dos especies, que eran las especies, las distribuidas que basaban en que, o sea, esta taxonomía integral, o simplemente que hiciste, entonces, especies basadas en biología, y dirá, ¿cómo era la ecología? ¿cómo era la genética? Entonces, no, pues, en el punto de vista, ¿es lo que no está bien? Claro, el análisis inicialmente se llevó a cabo sin poner nombres, incluso, sin asignar de un nombre a los individuos que estábamos proyectando. Se empezó a hacer todo el análisis morcológico, de adultos e inmaduros, todas las colectas que se tenían, simplemente se le ponían los códigos, pero no se hacía una discriminación, incluso, inicialmente por un álbum, sino que se hacía todo el análisis común. Después nos dimos cuenta que solamente había un 5 individuos de la última, tercera especie. Entonces, claro, el análisis se iba a concentrar principalmente en las dos especies más abundantes. ¿Por qué? Porque la otra no se conoce absolutamente nada. En este momento no conocemos ni la planta hospedante, ni cuál es estrictamente el rango de distribución que tiene. De ella no conocemos ni siquiera en este momento podemos determinar cuál es la grieta del macho de esa especie. Por lo menos, cuando la región no estuvo. Entonces, sí, el análisis se limitó a esas dos especies, pero no porque no se quisiera subir a las demás, sino porque en realidad no teníamos las especies. No se conectaban. Bueno, yo quería preguntar, ¿qué hacen las mariposas en los pockets? ¿Simplemente es un sitio de refugio, procrea, etcétera? La pregunta surge porque yo he hecho trabajo, pues así, de taxonomía, en sitios donde es abundante o donde uno ve la mariposa, pero sucede que las holanacias que tú dices, que sirven como hospedero, generalmente son de reglas muy abiertas, en las cuales casualmente, generalmente, uno nunca encuentra aracias que no sean epíticas. Es decir, la existencia de las holanacias es en regiones muy lejanas, por si digo yo, a la existencia de las que uno ve ahí en esta oportunidad, o que uno puede interpretar que están allí. Entonces, quería preguntarte si se tiene algún conocimiento del vuelo, recorridos que hacen la mariposa, o pueden ser los largos, o no sé. Bueno, lo primero es, si, lo que entiendo es, la primera pregunta es cómo hace la funcionalidad de los pockets. Los pockets son agrupaciones con calidades del microagno. Hay otras agrupaciones que también tienen esas mariposas que se llaman lex. Los lex son agrupaciones de machos, de diferentes especies incluso, para atraer engas, y si convierte en un comportamiento mucho más sexual. Es un comportamiento mucho más sexual. Estos son agrupaciones de microagno, calidad de la vida, por lo menos esas es las que se tienen hasta el momento. Y ahí uno puede encontrar machos, hembras, todo lo bueno de diferentes especies. Por otro lado, entonces, la movilidad de estos mecanismos. Sí, los holanacias normalmente no están muy cercanos, a los sitios donde se encuentran estos pockets. Se asume que ellas tienen una buena capacidad de distracción. Sin embargo, sería necesario hacer un estudio más de movilidad. Enmarcar las capturas son muy pocas las capturas que se tienen, aunque se tienen registros de que pueden vivir más de seis meses. Pero no se tiene un estudio detallado en cuál es la capacidad de movilidad que tienen estas especies. Tal vez, por ejemplo, con el estudio de gente que está poblacional ya mucho más profundo, se podría comenzar a terminar la movilidad por ejemplo, entre fragmentos. Pero no, por el momento, van a ver si los conocen, conocen cuál es la movilidad que les cuenta. Bueno, mi pregunta va muy relacionada con lo que acabo de preguntar y es si se tuvo en cuenta o no la variable distribución a lo largo del bosque, tanto vertical como horizontal. que estamos viendo que acá, por ejemplo, estamos hablando de una planta que está al lado de zonas con agua, una planta baja que está pegada al piso y las otras plantas que son los hospederos, las zonas más abiertas, como tú decías al comienzo, las zonas a las afueras de los bosques. Entonces, creo que la espacialidad de estas y su distribución a lo largo del bosque de estas especies, podría estar incluyendo también en los resultados que tú tienes. Además, creo que, como tú mismo decías, en estas, en estos pókeres, no encontraste la especie que es el que tomó el que es el 5 y normal, o sea, no tenemos unidad dónde más, qué partes de los bosques están. Creo que sería una variable que a lo largo del taxonente que al poder darte mucho de los resultados. Sí, sería muy útil. La cosa es que, por ejemplo, esas maripolas, se le va, digamos, en la certificación del bosque, estas maripolas normalmente no huelen por encima de 3 metros. Uno las encuentra siempre en la parte baja. Entonces, incluso, de más captura, tal vez por eso son las que más se capturan estudios de inventarios y de diversidad. Pero, disculpame, la otra parte la preguntara, si esa especie era rara... No, era referente hacia la distribución horizontal dentro del bosque, porque eso está en la parte de... Ya no está en la parte de partes húmedas, me imagino que en caños, en trenajes, en zonas que tienen variabilidad de inundación, y lo que en la pregunta anterior se decía, las otras plantas están en cortes de bosque, o sea, la distribución de ellas al largo del bosque, es amplia, según entendería yo. Sí, sería importante, digamos, mirarse ahí del producto con especificidad, pero para eso necesitaría, como ya fue estudio, por lo que es importante, de al menos de las especies que encontremos en una misma área. Como les decía, ¡Gracias!